de la forma directamente, ¿no? Y podemos utilizar para inmunología, podemos utilizar el 3 de RENMAI directamente, podemos utilizar, si es tracto digestivo hasta boca, podemos utilizar el 17 también, podemos hacer muchas cosas. Que queremos llevar mucha energía, en vez de sangre, mucha energía al trayecto del digestivo. ¿Cómo lo hacemos? A través del RENMAI. El RENMAI lleva mucha energía. El RENMAI, mucha sangre. Pues podemos abrir el RENMAI. Pero utilizamos el 7 de pulmón para abrir el RENMAI. No lo utilizamos para derivar energía a actividad inmune intracelular. Queremos que sea en barrera. Entonces tenemos que asegurarnos de que es para abrir el RENMAI. Y así sí, y ya lo tenemos. Y ya tenemos un tratamiento de cándida en digestivo que con un poquito de paciencia la cosa va muy bien. Y si queremos usar el punto yu y mo, pues fantástico. Esto es como básico, ¿no? O sea, moxa en punto yu de la espalda, normalmente, y puntura en el punto yu. Como ya lo hemos puesto en el 12 de RENMAI, ya tenemos el mo directamente de estómago punturado. Que luego pondremos moxa. ¿Vale? Dime, Adrián. Una vez me quedé con la idea de que en casos de cándida, como para, entendí, ¿eh? Como para mantener el medio ambiente interno o mejorar, más bien, la relación entre cosas internas, podíamos punturar el 6 de maestro corazón. Pero esto ya, con la cándida, no es como lo más interesante. Si nosotros queremos hacer que haya una respuesta desde, de rechazo o de simbiosis con bichos desde el interior, sí usamos el 6 de maestro corazón. Es decir, queremos adaptarnos a bacterias o tenemos un problema de parásitos. Entonces, sí, utilizaremos el 6 de maestro corazón para hacer una barrera más fuerte desde el interior. ¿Vale? Para que no puedan invadirnos. La barrera externa no le da bastante importancia, pero que nosotros estamos haciendo un empuje de dentro hacia afuera. ¿Bien? Se podrían usar las dos, ¿eh? Pero ya es en este caso. Es como más efectivo. En algunos casos, a lo mejor, podemos decir, bueno, por las características de esta persona, de este paciente que le pasa de más, tal, 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 mejor lo hacemos de esta manera. ¿Vale? Dentro de esto que estás diciendo, recordar que la cándida tiene una función muy importante en el organismo para prevención del contagio del virus del papiloma humano. Que no es la cuestión de erradicarla y combatirla, como hace la medicina occidental, con antibiótico o, de manera natural, con sustancias antibióticas también. No se trata de eso. La manera más efectiva normalmente es la del control de pH y el control de, sí, de la alimentación de la cándida. Si esto lo hacemos bien, la cosa irá bien. ¿Que queremos, para bajar la colonia, utilizar, pues eso, aceite esencial de orégano, de tal, de diferentes cosas? Pues, bueno, puntualmente no va a pasar nada para bajarla un poco, pero tendremos que hacerlo otro. ¿Que queremos ayudar a corregir el pH con algunas otras sustancias? Pues, sí, por ejemplo, el aceite de coco nos ayuda a corregir el pH en mucosa y, por supuesto, en la medida que ayudamos a regenerar también, la harina de baobac especialmente también y, bueno, pequeñas cositas que podemos tener en cuenta. Aloe vera, ¿bien? Entonces, pues estas cosas ingesta diaria. ¿De aloe vera directamente de la pulpa? Pues muy bien, y si no, del zumo de aloe vera, este que venden al 98% o 96% o 99%, no lo sé, pues este, taponcitos, cada dos horas un taponcito del zumo este. Coño, pero es caro. Bueno, ¿qué quieres? ¿Estar con la cándida eternamente? Bien, entonces, la idea de combatirla y erradicarla, mejor quitarla de la cabeza, porque tiene su lugar en inmunología en el organismo humano y no es la solución. De hecho, es abrir, como cuando combatimos una cosa y la eliminamos, es abrir puerta a otras infecciones. Entonces, no nos interesa tanto. Es mejor que funcione simbióticamente todo en su lugar. Entonces, bueno, pues más o menos aquí. Se pueden decir muchas cosas de inmunología, de qué está pasando, qué pasa con las células lendríticas, qué pasa con tal, con los matozitos, con mil historias, y cómo podemos hacer desde la acupuntura. Pero bueno, no es el caso de hoy y con lo que hemos dicho creo que se puede entender un poquito cómo podemos abordar un poquito de paciencia. Vamos trabajando un poco de parte del paciente, de la paciente o del paciente y la cosa irá muy bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, Adrián? Pues concluimos aquí, que nos van a venir a echar por el toque de queda. Y, como siempre, un placer estar con vosotras, estar con vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado y, sobre todo, que os sea de provecho. Que lo podáis incorporar a vuestro conocimiento y que pueda dar algo como resultado mucho más efectivo que lo que os contamos nosotros. Un abrazo a todo el mundo. Nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.